Saludos y bienvenidos a otra edición del Fedebloc. Hoy estamos con las campeonas que hace un par de semanas vencieron el interterritorial representando a Madrid. Vamos a empezar por María de Ráez que aparte de ser jugadora y capitán en los primeros días, hoy también estamos de celebración porque se ha llevado el campeonato de Madrid sub-25. Enhorabuena María. Cuéntanos un poco cómo fue el interterritorial y cómo ha ido hoy. Empezando por el interterritorial, creo que fue una semana espléndida en la que todas nosotras, junto con Carolina y Blanca, nos unimos mucho. Hicimos muy buena piña y muy buen equipo que al final fue lo fundamental para poder superar a otros rivales que eran también muy fuertes. Día tras día y partido compartido contra todas las autonomías, pues vimos viendo cómo lograr los puntos hasta el último punto, el último hoyo, que fue lo que lo valió todo. Y súper emocionante y vamos, como cualquier otro europeo interterritorial que haya jugado en mi vida. Y precisamente, aparte de ese interterritorial, te ha valido la invitación para el europeo, ¿no? Es la semana que viene, ¿cómo estás? Sí, sí, emocionada porque me llamaron ayer y la verdad que de primeras no me lo creía, pero nada, con muchísimas ganas de darlo todo por España y por Madrid, ahí la representante, así que muy contenta. Pasamos a la siguiente, por edad. Claro, tú has estado ya en varios interautonómicos que se ha ganado y en varios que, por supuesto que no, que normalmente parece que es fácil, pero es muy complicado ganar. Y que estudias en Estados Unidos, ¿es algo diferente este tipo de torneos a los en Estados Unidos que también jugáis por equipos? Sí, bueno, en Estados Unidos jugamos por equipos, pero normalmente jugamos todo medal, entonces obviamente tu resultado cuenta y de las cinco que jugamos cuentan las cuatro mejores tarjetas. La diferencia es que aquí en la fase de match play jugamos forsome, así que por narices tienes que hacer buen forsome con tu pareja y por las tardes es individual y es completamente de otra mentalidad, porque es match play, así que realmente el resultado no es lo que cuenta, simplemente tienes que ser inteligente y hacer un golpe menos que la persona controlada de este jugador. Bueno, y seguimos con Marta Pérez que también está en una buena parte del Inter, ahorita te vas con dos trozos a casa, sub-16 y sub-18, buena racha llevamos, ¿eh? Sí, bueno, yo he jugado bastante bien, bueno, esta semana, he entrenado, estuve entrenando después del Inter, que jugamos, no sé si, pues por el día de hoy, y he estado entrenando para el torneo y también ha salido bien, pues enhorabuena. Ya para terminar, Natalia, que tienes que tener una gran temporada, en el ranking Nacional Cadet, ya has jugado, has estado arriba todo el año, y bueno, cierras aquí la etapa, digamos, de Madrid con esta vuelta de 66 hoy, enhorabuena. ¿Qué planes tienes de verano? ¿Qué vas a jugar? Bueno, pues en verano voy a jugar el British y luego podría haber jugado los EGOR, pero me voy a ir a una concentración en Escocia con Freddy, Michael y Andy, que es un profe de la BESA, y bueno, luego jugaré algún torneo del Club de la Zapateira y ya, no sé, algún torneo que haya por ahí. Bueno, pues aquí están cuatro campeonas, nos faltan, como han dicho Carolina y Blanca, que no han podido estar en este sub-25, pero que enhorabuena y el año que viene habrá que defender título o qué. Sí, hombre, tocará. Bueno, nos vemos en la siguiente edición. ¿Y qué somos, chicas? ¡Campeonas!